¡Bienvenidos! Hoy tenemos una programación muy especial. Hablaremos sobre las peligrosas pandillas que son motivo de aflicción por toda Latinoamérica y sus integrantes que representan la violencia en la sociedad. Vamos a tener una entrevista exclusiva con un ex-pandillero que fue detenido en 2016 por posesión de drogas ilícitas. Hice parte de una de las pandillas más conocidas del mundo, Mara Salvatrucha. El término pandilla comúnmente es un grupo de personas que sienten una relación cercana o íntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana con ideales o ideología o filosofía común entre los miembros. Esto que les lleva a realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir de fiesta en grupo hasta realizar actividades violentas. Las cuatro pandillas más grandes y peligrosas del mundo son 4. La pandilla Mungiki, en Nairobi, Kenia. Son responsables por extorsión gubernamental y se han convertido en fuerza política. La tercera gangue más perigosa es la pandilla Primero Comando de Capital, PPC, en Sao Paulo, Brasil. Ellos controlan las cárceles de Brasil. La segunda es la pandilla Mara Salvatrucha, localizada en El Salvador, México, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Son responsables por extorsión y tráfico de drogas. La primera pandilla más peligrosa del mundo es la pandilla United Bamboo, en Taiwán. Ellos son responsables por tráfico de drogas, extorsión y tráfico de personas. Bien, ahora vamos a hacer la videollamada con el pandillero que prefiere mantener su identidad en sigilo por cuestiones de seguridad. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Me gustaría hacer unas preguntas a usted, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuándo fue que ingresó en el mundo de las pandillas? Yo ingresé cuando tenía 14 años. El corredor que coordina la clica llegó a mí y ofreció remedios para mi mamá enferma si existe un favor para él. Tenía que entregar un pacote de cocaína para un hombre que moraba al otro lado de la ciudad. Después de un tiempo haciendo favores para él, me dice que si tornase un homeboy sería muy más respetado por la comunidad. Al su lado tenía tres de los miembros más fuertes de la clica. Cuando yo dice que sí, me patearon en el vientre y continuaron golpeándome por 13 segundos. De este modo me torné oficialmente un miembro de la barra. ¿Qué actividad se recuerda de hacer dentro de MS-13? Hice de todo. Invadimos muchos barrios a través de la intimidación, extorsión y robo de los residentes. Muchos de los medios entran en el tráfico de drogas y de humanos. Yo fui un de esos. Ya torturé a muchas personas. Maté más de 20. Mara salvatucha es muy poderosa. Tenemos control sobre un territorio muy grande, entonces son muchos crímenes en todos los lugares. Tenemos maras en Los Angeles, Ecuador, incluso en lugares como Madrid. Cuando es parte de una pandilla, hace todo por ella. ¿Y nunca existió un sentimiento de querer escapar de esta vida? No hay como. No puedes simplemente desistir. La única salida es la muerte. Yo conocía a un hombre llamado Vlad, que intentó fugar con una chica que enamoró en Sonsonape. Dos meses después, pedazos de su cuerpo en la chica fueron encontrados en un terreno baldío en Ecuador. Cuando se hace parte de una pandilla, como la Mara, no tiene salida. ¿Qué acciones realizan los diferentes gobiernos para controlar a las pandillas? ¿Estas medidas son efectivas? Tentativas del gobierno de hacer entregas con las pandillas, por lo menos como en esta, no fueron muy eficaces. Porque la violencia es mucha, no tienes mucho lo que hacer. La mayoría de los gobiernos declaran guerra contra nosotros pandilleros, con batallones y milicias. Pero la gangue pedrana efectiva desde los años 80, ninguna medida fue suficiente para cambiar algo. Gracias. Gracias. Gracias a usted.